¡Venga la alegría! Nos referimos con esto a Raúl Osorio. Desde tiempos inmemoriales, los presentadores han ingresado y salido del programa Venga la Alegría y algunos causan impacto entre los televidentes y otros no. El caso más llamativo es el de Raúl Osorio. Raúl Osorio es una de las estrellas más queridas, quien, con sus disparates y amabilidad, sin olvidar su belleza extraía las carcajadas de los televidentes, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. La triste partida de su mamá en marzo de 2016 hizo que Raúl Osorio cayera en una intensa depresión, situación que lo orilló a retirarse del programa Venga la Alegría. Muchas gracias a la familia Venga la Alegría por sus felicitaciones, saben que odio cumplir años y los abrazos pero se agradece el detalle. Como a Raúl Osorio Alonso, arroba Rulo Osorio, april 19, 2017 durante su etapa de luto, Raúl Osorio se encaminó a la atención de su hotel y restaurante en Olboz, perteneciente al estado de Quintana Roo, donde algunos fans explicaron que se trató de una distracción tras la pérdida. Al recordarlo, sus excompañeras de Venga la Alegría realizaron una llamada telefónica a Raúl Osorio con el fin de saber cómo estaba. Incluso, algunos de los conductores invitaron a Raúl Osorio a regresar al programa Venga la Alegría con el ideal de contagiarlo con su espíritu, pero en ese momento el exintegrante declinó la invitación de forma inmediata, para acabarla de tronar. Hace poco tiempo Raúl Osorio dio a conocer que él y su familia fueron víctimas de un robo cuando se hallaban de paseo en Orlando, Florida. Bendito Dios casa llena. El esfuerzo, trabajo y disciplina se ve reflejado. Arroba Bábalo Lleguia y la miranda de rulopic.twitter.com barra urugu 51aur, Raúl Osorio Alonso, Arroba Rulo Osorio. Abril 17, 2017 El suceso fue expresado por medio de una carta en la que Raúl Osorio señaló que el robo se efectuó mientras él estaba de compras en el centro comercial Orlando Premium Outlet. Raúl Osorio reveló que el delito se pudo originar cuando la estrella, acompañada de su esposa y sus dos hijas, visitó la tienda Armani Exchange, momento en el que dos supuestos rateros procedieron a despojarlo de una maleta, en la que guardó 5 mil dólares, dos tarjetas de crédito y débito, y dos tarjetas de su padre, una persona de la tercera edad que recibe pensión, sin olvidar su licencia de manejo y un iPhone. La policía ya investiga el caso con el fin de intentar recuperar los objetos y llevar a los culpables ante la justicia. Fotografía, Twitter con información del debate y diario basta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Fotografía, Twitter con información del debate y diario basta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments